Riquitiquipao Tinetico Tinipán El Gavilán Para todas las bolsetas que la quieren cotorrear Se baila con los brazos como si ibas a volar Entonces aterrizamos con gaze el gavilán Pititipán El Gavilán Una bola de par D'autresров menos que hicieron volar El ritmo que nos traigo sí es original Porque todas mis bolsitas... Riquitipao Escuchase en tu barrio Vamos todos a bailar A bailar A bailar A bailar Después aterrizamos Siempre con volarse Gavilán 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 Escuchase en tu barrio Vamos Pajos a bailar a bailar a bailar a bailar Después aterrizamos siempre como las esp subscribe ¡Lap, lan, 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 lan! ¡Date para arriba,코 que basta en la barriga! ¡Date para abajo,date para abajo,date para abajo! ¡Porque Dios quieres, carajo! ¡Date para arriba,date para arriba! ¡Date para arriba,pa que basta la barriga! ¡Bájate para abajo,bájate para abajo! ¡Bájate para abajo,pa que Dios quieres, carajo! Este es el baile de esta Vila Este es el ritmo original Baila a mí con nadie sin parar Cuando yo grite, si brinquipao Este es el baile de David Lang Este es el ritmo original Baila mi cúntese sin pagar Con los chicos de Mincho, ¡vamos a gozar! 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 ¡Vamos a gozar!